La W presenta Vicky Dávila. La W presenta Vicky Dávila. La W presenta Vicky Dávila. Y segundo, otra corte que investigue todos los archivos y las sentencias, sobre todo las más emblemáticas, de los últimos 15 años, que es cuando habrá que ponerle un límite. Y que tenga un tiempo fijo. Cinco años para que esta, o tres años para que esto, Colombia pueda conocer la verdad, depurar la justicia. Pero esto en la comisión de absoluciones no funciona. Esto esperar más tiempo no lo da. Y esto se necesita una actuación de urgencia. Y ahí nosotros le vamos a poner la cara. Y lo que queremos es que el país sepa hasta el fondo dónde está la corrupción, dónde nació, quién se benefició. Y pues acaben los responsables en la cárcel. ¿Qué dice Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia? Aterrado Vicky. Definitivamente, ¿a quién se le podía pasar por la cabeza que un monsalvete corrupto de 30 años, haciendo de las suyas, se convirtiera en asesor del fiscal general de la nación del momento? Representando, representando además la causa de los parlamentarios que en ese momento estaban vinculados a la política, que después salte por arte de birloque a hacer nada menos que fiscal anticorrupción de esta nación. Que este es el momento en que no sabemos con qué criterio lo eligieron, de dónde sacaron ese nombre, quién lo recomendó. Pero lo peor de todo es que si no es porque la DEA nos dice que estamos en este lío, este tipo seguiría ejerciendo en esta república. Y lo que peor me parece es que no sabemos quiénes son sus compañeros, ni quién lo recomendó, ni qué criterio tuvieron para elegirlos. Si fueron los mismos que estuvieron para elegir a este, estamos en la olla, estamos en manos de la delincuencia. Y obviamente el otro aspecto que es aterrador es a dónde fue a parar la plata que este señor cobró. Ese es el paso siguiente. Ellos dicen que van a parar los magistrados, seguramente porque no han salido a decir lo contrario. Pero ese es lo que pasa. Lo que no se puede hacer en este momento en este país es ir a extraditar a este moreno y a su compinche abogado de oficina. Pero está de acuerdo con la extradición. No se puede extraditar. Hay una fórmula y que ya la corte la usó, la usamos en el pasado, y es dar el concepto con una condición. Que den primero sus declaraciones en Colombia, en los procesos de Colombia. Porque si no, se mueren los procesos y si no, no los mandamos. Pero si no quieren hablar a la doctora de Colombia. Y verá que al rato conversan. Y el presidente también tiene esa atribución porque también la ha utilizado. Y es dejar en suspenso la extradición. Se puede conceder, pero se deja en suspenso. Porque es que no podemos. La materia prima de lo que van a hacer. Ellos tienen que decir a quién le dieron la plata. Ese es el paso que hay que seguir. Porque si se la dieron a algún magistrado de la corte, como todo parece indicarlo, que caiga el cielo y sus filisteos. Pero eso no se puede quedar así. ¿Qué dice Ariel Ávila? Déjeme a ver si le ponemos un micrófono a Ariel Ávila que le suena. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Ahí ya, perfecto. Ok, mira, yo saco la siguiente conclusión de la entrevista de ayer y pues no hay que creerle todo a Musa Besaile. Pero la primera conclusión es que un fiscal anticorrupción y el presidente de la Corte Suprema lograron doblegar la estructura corrupta más importante de Colombia en los últimos 15 años que era encabezada por los famosos ñoños. Tienen tres representantes a la Cámara, la Corporación Autónoma Regional. Tenían Fonade, tenían la gobernación de Córdoba, siete alcaldías de Córdoba. O sea, Musa Besaile apoyó desde Mario Uribe en la época de la parapolítica hasta nombrar director de Fonade a este señor, un tocayo mío que se llama también Ariel, que estaba vinculado a investigaciones por paramilitarismo. Y eso, un presidente de la Corte Suprema o magistrados y el fiscal anticorrupción lo lograron doblegar y ponerlos de rodillas. Entonces, imagínese la trama de corrupción que esto significa. Imagínese la venta de sentencias, la venta de testimonios, la venta de testigos que lograron armar en estos años. Eso es lo que yo me pregunto. Es decir, los ñoños eran inderrotables hace un tiempo, lo tenían todo y estos señores lo lograron hacer. Entonces, pero no le creo todo a Musa. Es decir, porque vuelvo y lo repito, y hacía aquella una demanda por injuria de calumnia, tengo cómo sustentarlo. El señor Musa Bessay le lideraba una de las principales estructuras mafiosas para robar la plata del Estado en los últimos 15 años. Entonces, esa es la primera conclusión. Pero lo segundo es que yo digo una cosa y lo hablamos ahorita con el doctor Alfonso Gómez. Todo esto ya se sabía. O sea, todo esto es una puerta giratoria. Lo hemos denunciado. Nosotros sacamos un libro, se lo digo, que se llama Cupos Indicativos Mermelada. Lo escribimos con León en 2014. O sea, la forma como se robaron el Estado, la forma como vendía, Cecilia Orozco viene denunciando eso en columnas, María Jimena Duzán. O sea, todo esto ya se sabía. Pero es producto de la estructura como funciona el Estado colombiano. Tú me eliges, yo te elijo, no hay quien nos juzgue. Y son las puertas giratorias en todo. Mire, le doy otro dato que le comentaba ahorita. El cuestionado exsecretario del Senado, Emilio Otero, es actual contralor de la gobernación de Córdoba, que la maneja el hermano de Musa Bessay. Todo es una puerta giratoria. Entonces, el gran problema es que el Estado colombiano está hecho para funcionar de forma mafiosa. Entonces, esto no, digamos, yo estoy seguro, aquí coincidimos con el doctor Santos. O sea, esto es la punta del iceberg. O sea, esto es mucho más profundo. Ahora, pero que no venga ni Julio Mansur, ni Musa Bessay, ahora dárselas de víctimas. Esos señores tienen que responder por todo lo que hicieron y por todas esas investigaciones. Entonces, y lo más importante es una revisión de los procesos. Por ejemplo, que revisó Bustos y que firmó Bustos. Aquí hay varios políticos. Yo esta mañana estaba revisando y aquí hay varios procesos que se cerraron y que a mí me preocupa. Bueno, permítame escuchar, Alfonso Gómez Méndez, para que empecemos a debatir un poco. Yo creo que más o menos es como lo han planteado acá. Pero en términos generales, aquí no hemos tenido un sistema democrático porque no hay división de poderes. ¿Qué es tan elemental? No hay división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no hablo de este gobierno exclusivamente, porque lo que se estableció fue una relación clientelista entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y lo que nos faltaba, y yo creo que esto sí es producto en buena parte de la justicia del 91, introducimos la política en la justicia por la vía de las funciones electorales que se le dieron a las Cortes. Entonces, ese maridaje entre políticos y congresistas, ver a los magistrados haciendo lobby en el Congreso, unos para que los elijan, otros para que los reformen, o para que no los reformen, o para que les prorrogan el periodo, o para que les aumenten la edad de retiro forzoso, o incidiendo en toda clase de nombramientos. Yo decía recientemente en una columna del Tiempo, que los magistrados se volvieron muy buenos miembros de familia, porque ponen a toda su familia en el Estado, alterando su independencia frente al gobierno. Entonces, yo creo que esto, y como decía tal vez Ariel, lo comentamos antes, Colombia es experta en sorprenderse de las cosas que todo el mundo sabe. Si es que esta especie de dañado y punible ayuntamiento entre políticos, pues estaba dando en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Penal, muchas cosas que no funcionan. El mismo hecho de que haya preliminares por 11 años, lo que pasó con la Dirección Nacional de Estupefacientes. En fin, esto sería, tenemos interminables. Y las dos cosas que hubieran podido variar esto. El Tribunal de Aforados, acuérdense lo que dijo el señor Montealegre, que dijo que equiparó nada menos que a la toma del Palacio de Justicia, si se iba a establecer una Comisión de Aforados. Pero también aquí tiene una responsabilidad la Corte Constitucional, que tumbó el Comité de Aforados, la Comisión de Aforados, con un argumento torpe. El de que la supresión de la Comisión de Acusaciones alteraba, sustituía la Constitución del 91, cuando la Comisión de Acusaciones no es siquiera una creación de la Constitución del 91, sino que viene del siglo XIX. Espérenme solo un segundito, que yo quisiera, como para la gente de pronto que no escuchó ayer o que no vio ayer, recordar algunas de las frases del señor Musa Besaile. Porque es a partir de ese testimonio que como que todos quedamos devastados y estamos pensando, ¿qué sigue? Indignados, curiosos, rabiosos. Ahora, ¿qué hacemos? No sé, ahorita que estábamos hablando con Félix al aire, es claro que haya un congresista corrupto, es muy grave. Por supuesto que sí, pero yo me imagino una casa donde hay unos niños inquietos, donde hacen diabluras, pero si hay unos papás que sean juiciosos, imponen sanciones a los hijos, los controlan, no sé qué, pero si la justicia falla en este caso y no puede controlar a los corruptos, pues es muy complicado, muy complicado. Escuchemos a Musa Besaile ayer con la W. Me invita a una reunión el desmagistrado Francisco Ricaute en su apartamento. Empezamos a hablar de temas varios. Entre estos temas me aconseja y me sugiere que contrate como abogado de mi proceso al doctor Gustavo Moreno. Entre temas que hablamos de generalidades me recomienda que contrate al doctor Gustavo Moreno, que era un tipo honorable, muy capaz, preparado y que me podía hacer de mucha utilidad para resolver de una vez por todas el proceso de parapolítica que lleva tanto tiempo en la inauguración. Y entonces ahí aparece el primer papel de Francisco Ricaute. Entonces Ricaute lo que tenía que hacer era recomendar a Moreno. Esa era la trinca, pero escuchemos más cuando se encuentran Besaile y Moreno por primera vez, que esto también es escalofriante. Después el doctor Gustavo Moreno, no recuerdo muy bien si a través de mi abogado me cita en el Hotel Mario y yo acudía a esa reunión. Yo sentía que no debía hablar con ese señor, con Moreno. Presentía para dónde iba. Yo asistí. En la reunión le dije a mi abogado que me acompañara. En la reunión me acompañó mi abogado, Luis Ignacio León. Entramos en esa reunión con el doctor Gustavo Moreno. Conversamos un poco. Posteriormente me dice, espera que salga el doctor Ricaute, que está en una reunión privada. El doctor Ricaute sale de su reunión privada, me saluda. Me dijo, te dejo en las mejores manos con el doctor Gustavo Moreno y se fue. Ahí vuelve y aparece Ricaute. Y entonces, cuenta Musa Besaile qué fue lo que le propuso Moreno en esa primera reunión en el Marriott. Posterior a eso, Vicky, Gustavo Moreno me dice, necesito hablar contigo en privado, que no sea delante de tu abogado. Y nos fuimos en la parte de atrás del recinto del hotel, en un barcito que había ahí, una mesita pequeña de cuatro sillas, y nos sentamos. Me dice, me tienes que entregar tus celulares para poder hablar y decirte la información que tengo de ti. Y sentí temor, y sentí temor porque ya había hecho averiguaciones de quién era el personaje. En ese momento, ese personaje, Vicky, era asesor del fiscal Montalegre, del despacho del fiscal Montalegre del momento. Yo sabía que era un personaje que tenía muy buena relación y que se movía muy bien. Y que era un peligro, y que era un peligro estar en contradicción con él. Imagínate, Vicky, que me dice, senador, su proceso en la corte está difícil. Yo le dije, ¿qué proceso? Se sabía el número erradicado del 27.700. Yo le dije, sí, ese es mi proceso, pero difícil no está. Le empecé a decir que mi proceso, habían llamado a todos los jefes paramilitares del momento, y ninguno me había señalado de pertenecer ni hacer parte de esa organización. Me dijo, no es cierto, su proceso está bien mal, y la única persona que lo puede dar soy yo. Usted sabe de mis relaciones. Y no solamente su proceso está mal, sino que también está mal el proceso del senador Julio Manzur. Entonces, me dijo que él era la única persona que me podía ayudar a que la orden de captura no me la librara. ¿Y eso usted no lo inquietó? Me tomó por sorpresa, me dio mucho miedo, mucho susto, aunque era en ese entonces también un senador de la República. Yo no me quiero imaginar cómo lo haría con cualquier ciudadano del común. Este es un personaje que sabía lo que estaba haciendo. Expertos en extorsión. No era ningún abogado, era un extorsionista de cuello blanco. Sabía su arte, sabía cómo bajarlo a uno, y con palabras difíciles, con palabras humillantes, me decía, la única persona que puede ayudarte con ese proceso soy yo. Bueno, más adelante vamos a analizar otros de los apartes. Pero cuando uno escucha a este tipo hablando de esta manera, realmente es escalofriante. Pero mire, Vicky, yo creo que aquí toca mirar un poco más atrás también. Y yo creo que hay que centrarse en el papel de un ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el señor Yesir Ramírez. Al señor Yesir Ramírez le archivó la comisión de acudicaciones lo del Rolex. ¿Quién le dio el Rolex? Giorgio Sale. Al señor Yesir Ramírez, que además fue quien puso a bustos en la corte, es el papá, digamos, el que lo llevó. Le tenían el otro escándalo que tenía que ver con unos caballos, creo que de Mickey Ramírez. Murió, o sea, eso desapareció. Entonces ahí empieza, digamos, una historia que es bien grave. Y mire, le doy un ejemplo. ¿Se acuerda el escándalo de un viaje de los magistrados a... Estamos hablando de escándalos de los años... ¿Neiva? A Neiva, que lo pagó a Asencio Reyes. ¿Quiere que le cuente una cosa? Porque es que esta es la segunda fase de una manera de corromper. A Asencio Reyes le pidió plata a Sergio Araujo para salvarle el proceso de Álvaro Araujo. Y mire, le digo varias cosas. En ese proceso, y yo tengo por qué poder hablar con autoridad moral de ese proceso, porque ese proceso me mandaron a mí, o sea, me entregaron la queja, yo se la mandé a Yesir Ramírez, me produjo toda clase de dolores de cabeza, pero yo he seguido atento a qué ha pasado ahí. Él renunció al Congreso y lo estaba investigando un juez, y por eso hay que hacer una corte que revise fallos en todo sentido. Esa juez estaba... Miren, les cuento. Esa juez estaba investigando y ya iba a fallar, y llegó Leonidas Bustos a su despacho y le dijo, ¿Cómo va la condena de Álvaro Araujo? Y hay testigos. Y le dijo, no, yo estoy en estos momentos evaluándolo, las pruebas están muy débiles. Y le dijo, me da el favor y me manda ese proceso para la corte. Él. Y le dijo, yo no puedo mandarlo a la corte, si es que no tengo cómo. Y le dijo, tranquila, que va a haber un cambio de jurisprudencia. Y si usted ve la fecha de remisión de ese expediente a la corte, y la fecha del cambio de jurisprudencia, primero llega el proceso a la corte antes que el cambio de jurisprudencia. Entonces, hay unas irregularidades en ese proceso. Si usted mira quiénes eran los fiscales, los jueces, están nombrados hoy en todas partes. O sea, ahí hay un tema gravísimo. Y Arsenio Reyes, que entre otras fue también uno de los grandes auspiciadores de Iguarán. Aparece en la foto cuando lo nombran. Aquí hay que jalar muchas pitas, pero esto apenas está empezando, y creo que hay que desarchivar todas las investigaciones de la Comisión de Acusaciones. Por eso se necesita una corte. Pero venga, escuchémoslos a todos, Pacho. ¿Te parece bien? Hablemos corto, contundente, pero corto, para que todos tengan participación. ¿Qué querían decir de esto? Yo, aquí, mire, yo, es evidente que aquí la pregunta es qué fue primero si el huevo o la gallina, si primero los congresistas corrompieron o los magistrados fueron a pedir plata. Pero lo que sí es cierto, y a mí lo que me preocupa de esto, escuchando aquí al doctor Santos, perdóneme, lo de Sergio Araujo, ese señor es un parapolítico, ese señor estuvo en distritos electorales, eso se comprobó, hay testimonios, hay etcétera, pero eso, digamos, yo lo que a mí, lo que yo le quiero decir, yo entiendo el afán suyo de lo del Centro Democrático es culpar a esa gente. Pero no, déjeme terminar, yo lo escuché, yo lo escuché, doctor Santos, yo lo escuché, yo entiendo, usted fue vicepresidente de Álvaro Uribe, yo entiendo, y gobernaron con la bancada de la parapolítica, chuzaron la corta, aquí está el doctor Arrula, yo lo entiendo que quieran es culpar eso, pero ese no es el papel, por ejemplo mío, que yo quiero, es decir, aquí lo que, o cuidado con esto, de empezar a liberar el tema de bandidos, entonces yo lo que sí creo, es que, uno, aquí hay una estructura criminal, aquí había un gran concierto para delinquir, en el que estaban fiscales, magistrados, políticos, etcétera. ¿Había o hay? Hay, hay, entonces estamos jalando la pita, pero lo que, digamos, pero aquí todo el mundo, aquí la gente participó, o sea, yo lo que no, ojo con esto, de empezar a esculpar bandidos, o sea, eso a mí me parece muy delicado, muy delicado, esta es una estructura criminal, hay que jalar todas las pitas, en eso coincidimos, pero el tema aquí de fondo es este, Vicky, ¿qué hacemos para cambiar esa puerta giratoria? Entre otras cosas, Jaime Rula, porque es que lo que no se puede corromper es la justicia, ¿no les parece que eso es lo único que no puede pasar? Porque es que si los demás son corruptos, pues ahí está la justicia para contener, para castigar, pero si falla la justicia, nos jodimos. Hay una tremenda falla, hay una tremenda frase, Vicky, en el Talmud, ese libro sabio antiguo, hay de la generación que tiene que juzgar sus jueces, es desgraciado. Claro, claro, es una desgracia, estamos en una desgracia, ahora, pero no se pueden, y estoy de acuerdo, confundir manzanas con peras, ahora que porque resultaron dos o tres magistrados en la corte corruptos, quiere decir que todos los procesos de la parapolítica, y todos los procesos del ocho mil, y todo lo que la corte ha hecho, entonces quedó fuera de combate, no señor, la corte suprema, entre otras cosas, usted hacía parte de esa corte suprema, la corte suprema, que juzgó la parapolítica, la fundó el libertador, es una institución que lleva doscientos años en esta república, ha sido el pilar de la democracia, ha sido la columna de hierro, cuando esta democracia ha fallado, el proceso ocho mil jugó un papel preponderante, en la toma del palacio de la justicia, sacrificó once magistrados, en la parapolítica hizo un papel brillante, y ahora hay unas piltrafas que la han degradado, hay que sancionarlas, y lo debe hacer la misma corte suprema de justicia, y yo creo que lo va a hacer, porque es capaz de hacerlo, no le va a temblar la mano, o sea que cuando un sistema falla, no es que todo el mundo quedó en piedra, no, hay que revisar, estoy de acuerdo con el doctor Santos, de que esos expedientes deben quedar abiertos, debe haber una gran veeduría cívica de este país, para que se revisen con lupa, como se analizó, como se realizó la prueba, y que haya un recurso de revisión, que no precluya en dos años, sino que sea amplio, porque si hubo colusión, y en la fiscalía también, y en la fiscalía, y en el Consejo de Estado, es que hay pérdidas de investidura, que no hemos hablado de eso, hay pérdidas de investidura, y que eso sea un libro abierto, y que se puedan revisar, si es que ha habido colusión o fraude en el juicio, ahora, yo si no estoy de acuerdo en crear más cortes, ni el tal tribunal de aforados, mire, eso es una patraña, lo que hay es que abolir la comisión de acusaciones, porque hay privilegios, de que a alguien le tenga que hacer, un prejuicio político, antes de hacerle el juicio de fondo, que se lo hagan de una vez, nos ahorramos un prejuicio, al único que deberían dejar, en un prejuicio al presidente de la república, y sería mejor de una vez decir, que es irresponsable, como es en Francia, por dignidad de la república, pero los demás funcionarios, mire, empezaron con los magistrados, después metieron al fiscal, después metieron al procurador, al contralor, y ahora resulta que a medio Colombia, antes de hacerle el juicio, hay que hacerle un prejuicio, pero ¿por qué? Entonces el tribunal de aforados es para demorar más, no, de una vez, que se vaya el juez competente, y que de una vez lo juzgue, decía don Miguel Antonio, caro de esos prejuicios políticos, eso no se debía hacer, porque al poderoso, si es culpable, lo absuelven, y al inocente, si no tiene poder, y es inocente, lo condenan. Doctor Alfonso Gómez, mire, tiene sus seis minutos, no me entiendo, adelante, yo he estado callado, por eso, pero adelante, juicioso, expectante doctor, mire, yo coincido con el doctor Jaime Arrula, en el sentido de que, claro, aquí tampoco vamos a, a decir que todos los magistrados, de la corte, del consejo de estado, que han pasado, en los últimos años, pues son corruptos, sinvergüenza, no caigamos en esa generalización, ahora, pero yo sí creo que aquí ha habido factores, como, como hitos, yo he insistido mucho, que la toma del Palacio de Justicia, fue un hito, en la degradación de la justicia de ese país, esto no quiere decir, que después no hayan llegado, buenos magistrados, pero, esa era una corte, brillante, que se, que se forma, durante muchos años, y también quiero decir, este país, le importó un pepino, lo que pasó en el Palacio de Justicia, les quiero decir, que yo me tuve que ir de Colombia, me tuve que ir de la Procuraduría, y del país, porque me iban a matar, por haber tomado, una decisión, en relación con la toma del Palacio de Justicia, y fui objeto de un bullying mediático, cuando se tomó esa decisión, de manera que, no nos sorprendamos de tanto, hubo otro hito, y tengo que decirlo, que fue, la reelección presidencial inmediata, porque esto alteró los periodos, y entonces, presidentes terminaban, interviniendo más tiempo, mucho más en magistrados, en fiscales, etcétera, tercero, doctor Jaime, yo creo que se insiste mucho, en lo de la Comisión de Acusaciones, pues que la Comisión de Acusaciones, es un procedimiento, lo que hay que suprimir, es el paso por el Congreso, es que la Comisión de Acusaciones, hace parte del proceso, en el Congreso, pero es que hoy, era triste, perdóneme que le haga ese paréntesis, doctor Alfonso Gómez Méndez, era triste oír al presidente, de la Comisión de Acusación, que está pues, haciendo su procedimiento, pero Julio lo entrevistaba, y decía, no, es que primero, tenemos que saber, si los señores, Bustos y Ricardo, son afurados o no, pero si eso lo sabemos, no, pero, a ver, Victoria Eugenia, no, obviamente, que yo he sido un crítico, Victoria Eugenia, me fregó, un crítico, permanente de eso, lo que quiero decir, es que la gente aquí dice, no, es que la Comisión de Acusaciones, no, claro, que es la Comisión de Acusaciones, pero la Comisión de Acusaciones, es parte de un proceso, que es del Congreso, por eso es que aquí, no hemos podido, ese es el único país, en donde prácticamente, los presidentes de la República, son impunes, miremos la región, ¿cuántos expresidentes están presos? Colombia es un oasis, Colombia es un oasis, entre otras cosas, por ese tal antejuicio político, que como dice Jaime, se lo agregaron al fiscal, se lo agregaron al procurador, volvamos a los dos puntos, es, rompamos, esa maridaje, entre la política y la justicia, con las funciones electorales, no más magistrados, haciendo recomendaciones, no más magistrados, con congresistas, no más magistrados, agitando sus propios intereses, y de otro lado, ese perverso mecanismo, que también estableció, la constitución del 91, de, cruce, entre investigados, e investigadores, hace que los magistrados, hoy, no tengan un juez, ni disciplinario, ni un juez penal. Pero mire, pero mire, yo creo que la crisis, es muy grande, yo creo que jamás, había visto yo, un tema institucional, tan profundo. Decía Claudia López, que esto sigue así, no aguanta hasta diciembre, yo no sé si tiene una razón, Es que yo sí creo que se necesita, se necesita un mecanismo, que le dé legitimidad nuevamente a la justicia, como vamos, eso no va a salir, a mí sí me parece, que sería muy importante, crear unas cortes, que sean impolutas, transitorias, mientras nos ponemos de acuerdo, cómo vamos a rediseñar, el aparato judicial, y se encarguen de revisar, y de acusar, y de juzgar, y mirar dónde, lo único que la gente pide es justicia, es una segunda instancia, que se le habían negado a mucha gente, pero también muchas absoluciones, es que no. En el 57, por ejemplo, con el Frente Nacional, frente a la llamada cortesana de Rojas Pinilla, lo que se hizo fue una revocatoria general. O sea, cerrar las cortes. Pues no, no cerrar las cortes, pero yo creo que, esto tiene el inconveniente, que puede caer, Pero esa propuesta también ha existido. Sí, la ha hecho Ramiro Bejarano, pero que caen, reemplazarlos a todos. caen justos por pecadores, pero como borrón y cuenta nueva, pero no solamente las cortes, es que todo este, es que este sistema, es que todo es andamial. No es volver a lo mismo, porque ustedes, y todos coincidimos, de que por ejemplo, estos nombres y todo, ya lo habíamos escuchado, y en las cortes, en la fiscalía, en cualquier sitio, se escuchaba, mire lo que está pasando, y nunca pasó nada. Hoy sí puede pasar algo o no, y quiero aprovechar al doctor Gómez Méndez, y al doctor Jaime Rula, fiscal general y ex procurador, ex presidente de la corte, con lo que se ha conocido, en los últimos días, las pruebas, las evidencias, ¿tiene que pasar algo, o no va a pasar nada? Pues miren, claro que tiene que pasar, pero así como tenía que pasar, cuando se demostró, la contratitis, en la fiscalía general, de la nación, por ejemplo, apenas ahora, lo reconozco, el doctor Carrillo, por ejemplo, ha mandado copias, a la comisión de acusaciones, por todo ese tema, de los contratos, claro que tenía que pasar, cuando votaron a la basura, 30 mil millones de pesos, dice que para una universidad, claro que esas cosas, tenían que pasar, y con esto también, y el señor Musa, que yo creo que, él dice ser víctima de concusión, pero yo no estoy tan seguro, de que haya sido víctima de concusión, sino que es más bien, copartícipe, de todas esas cosas, eso es un concierto, porque es que, yo creo que hay, es un caso extraño, aquí en el derecho penal, en donde hay una mezcla, entre concusión y cohecho, Ariel iba a decir algo, si mira, quería decir esto, mira yo, yo lo que creo, es que, digamos, aquí hay tres cosas, que hay que modificar, lo del tribunal de aforados, o no, digamos yo, más o menos, estoy de acuerdo, con el doctor Arrubla, eso no nos quita, el problema encima, o sea eso no, eso es una medida, mediática, pero no soluciona, aquí hay que cambiar, tres cosas, la forma de elegibilidad, pero como no lo soluciona, entonces vamos a seguir como estamos, no, eso es lo que digo, o lo podemos, estamos claros, pero mira, estamos claros, entonces, la reforma es la siguiente, ¿seguimos con el congreso? no, la reforma es la siguiente, cambiar la forma, cambiar la forma, como se eligen los órganos de control, esa es la primera reforma, segunda reforma, por eso, eso hace parte de quitarle las funciones electorales, claro, bien, que se dediquen a lo suyo, espérame un segundito, cambiar la forma de elegibilidad, del órgano electoral, eso hay que modificarlo, mire esto Vicky, en eso, santistas y uribistas coinciden, sacaron de la reforma política, el tribunal electoral, vía lobby del consejo de estado, de la sección quinta, el lobby fue grosero lo que lo hicieron, lo sacaron, es decir, no van a modificar nada, el órgano electoral, mire, le doy otro dato, la registraduría en este país, expide cédulas, inscribe cédulas, organiza elecciones, lidera el conteo de los votos, hace todo eso, estaba planteado reformarla, con el discurso del centro democrático, de ah, no es que eso es palasfar, dejan la registraduría como está, es decir, es perpetuar, a mí me dio una vez eso, yo le pregunto, doctor Santos, y usted que ha hecho, en el papel de su partido, en el congreso, para evitar estos cambios profundos, mire, nada, aquí solo es discurso, no, pero déjeme terminar, yo lo escuché, esto es, lo que estamos ahorita, es un proceso de dictadura, de corrupción, es lo que está pasando acá, entonces, esto, el tribunal de Forado, está bien, creémoslo, pero mientras no cambiemos, la forma de elegibilidad, de esto que le estoy diciendo, eso el tribunal lo van a terminar, contando, mire, cómo será esto de grotesco, digo esto, que el expresidente Uribe, se pone de lado, el presidente corrupto de Guatemala, para que saquen a Iván Velásquez, que fue uno de los magistrados estrellas, en todo este proceso, es decir, esto es pura carreta, Vicky, o sea, lo de los partidos políticos, todos, liberales, cambio radical, centro democrático, es carreta, esto que dice aquí el doctor Santos, es por la campaña, vaya, vamos al congreso, y aprobemos la reforma electoral, Ariel, Ariel, yo sé que su odio por el presidente Uribe, es de unas, que no lo deja como pensar, ¿qué mentiras dije? ¿qué mentiras dije doctor Santos? ¿es lo que acabo de decir? no, no, ¿qué mentiras? dígame una mentira que haya dicho lo que acabo de decir, dígame solo una mentira, aquí le tengo sus goticas de valeriana, vea, dos cosas, nosotros, yo, en el partido, doy la pelea por la reforma, me parece una buena reforma, y yo, si usted me lee, y si usted me oye, y si usted deja la obsesión por uno, si empieza a oír distintas voces, se da cuenta que allá no hay una posición unánime, tenemos una diferencia, es que nosotros no votábamos nada en Fast Track, no hemos votado nada, ni reformas, porque no creemos que nada que salga del proceso de paz, nosotros vamos a apoyarlo, entonces es una posición política distinta, Ariel, al final no votan, no, pero es una posición política, el efecto es el mismo, puede que usted diga el efecto, diga si no votaron, pero es una posición política distinta, porque no estuvimos, no estuvimos de acuerdo, votamos, votamos el equilibrio, bueno, votamos el equilibrio poder, es que lo tumbó la corte, etcétera, pero es, pero, pero, es que yo creo que si tiene razón, porque si hay unos elementos de reforma política fundamental que hay que hacer, no tiene que ser con las FARC, tenemos que ponernos de acuerdo a una gran reforma política, tenemos que ponernos de acuerdo a una gran reforma a la justicia, pero estamos, centrémonos en este tema de la reforma a la justicia, Pacho Ariel, yo, porque me parece que es lo que la gente quiere oír en este momento, quieren luces, acerca de qué hacer en este momento, después de... El próximo gobierno necesita ser una constituyente, constituyente para reformar la justicia y la política en el país, de otra manera... Hay una polémica que armó una reunión de los dignatarios de las cortes esta semana, que si ellos se podían autorreformar y con eso sería suficiente, yo creo que no, todo lo que plantearon ya está hecho, que los abogados no puedan entrar a los despachos, es que el abogado que lleve... ¿Los llevan a un café o así como Moussa de Salle por allá atrás al bar del hotel? No pueden entrar a los despachos, eso ya está prohibido, eso es vender el sofá, mire, el sistema es muy simple, ponen a la corte y al consejo de estado y a la corte constitucional a elegir fiscal, a elegir terna para procurador, entonces allá van los candidatos, entonces hay algunos magistrados que dicen, pero vea, yo voto por usted, pero se acuerda de mí, ¿cierto? No, sí, claro, yo me acuerdo de usted, entonces lo eligen, entonces después el fiscal empieza a repartir los fiscales y lo llaman los que lo apoyaron, entonces les da cuotas y el procurador también, y después el procurador quiere que le apoyen a un candidato a la corte constitucional y los llama, pero será por eso que Augusto y Ricaur te pudieron poner a Moreno? Yo simplemente sin nombres, ¿cuántos Moreno más habrá? ¿Cómo está funcionando? Los que usted quiera. ¿Cómo está funcionando el sistema nuestro? Es un sistema corrompido, por mal diseño constitucional, la constitución del 91 tiene cosas buenas, cosas malas y cosas perversas, eso hizo agua, ya es hora de bajarla de ese pedestal en que la tenemos y reconocer que no está dándole un equilibrio a la sociedad colombiana, se necesita una gran reforma bien pensada, donde la justicia no tenga ninguna conexión, ni para revisión de tutelas con la política, porque hoy el magistrado de la corte constitucional, va el candidato, va como va a ir hoy al Congreso, a hacer lobby para que lo elijan, y después lo van a llamar a que revise alguna cosa, que eso ha pasado, que tan raro que las que revisan aquí son las de Estratos 6, para que vamos empezando a hablar de todo, eso también hay que cambiarlo, o sea, hay que cambiar todo el sistema que conecta la política con la justicia, y no puede haber conexión de ninguna clase, lo que se diseñó en la constitución del 91, quedó mal diseñado, hay que volverlo a plantear. ¿Qué dice Alfonso? Sí, y en ese orden de ideas, es curioso que vuelvan a plantear otra constituyente, porque todos estos males... ¿Esa idea no le gusta? No, no me gusta, ¿por qué? Porque es que es el mismo cuento de que todo es cambiar la constitución, en algún momento hay que cambiarlas, pero lo que ahora se quiere hacer es enmendar los errores de la constituyente, ahora, aquí ha habido, yo sí creo, Jaime, que aquí ha habido unas prácticas que se entronizaron en las altas cortes, señalo algunas, que cada vez que salía un magistrado, entonces se dejaba su magistrado auxiliar, y cuando ese magistrado se convierte en magistrado, ese auxiliar magistrado también deja en su auxiliar. Dos, la viajadera, yo creo que aquí tienen que exigir entre los requisitos para ser magistrado que muestran el pasaporte, para demostrar que ya han viajado, para que no tengan que viajar tanto, porque cogen a viajar a Afganistán, a la China, y a qué horas deciden, se van cada año para la cosa de la OIT, a estarse un mes allá, entonces, luego, perdóneme, pero luego, luego, ese cuento de las presidencias de cada año, entonces las peleas en las cortes, por las presidencias, aquí hubo un caso, en donde eligieron presidente de la corte por un mes y medio, para que se quedara con el pasaporte diplomático, pero además, se lo pasan dictando conferencias, pero además, se inventaron los tales encuentros de la jurisdicción, que son actos sociales, cada año, la jurisdicción contenciosa, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, todas esas cosas, hay que cambiarlas, hay que cambiarlas, son comportamientos. Pero hay un hecho claro, y es que este gobierno, quiso hacer una reforma a la justicia, y la verdad verdadera, es que no, los magistrados no lo dejaron hacer, y el gobierno tampoco le volvió a importar, intentar nada. En el diagnóstico Vicky, ¿por qué diablos, el fiscal necesita asesores? ¿Para qué diablos, el procurador necesita asesores? ¿Y para qué diablos, el contralor necesita asesores? Entonces, la nómina no es suficiente. No, pues hemos tenido... Entonces, imagínense, los asesores son ex magistrados, que se retiraron, y son unos contratos millonarios, que por ahí han sacado... La venta del humo, ¿no? Y eso se vuelve, pero eso no es solamente el ejecutivo, vaya usted, la paranónima nómina, que tiene el ejecutivo, la mera presidencia de la república. Eso es un cuerpo de asesores, ex magistrados incluso, que antes estaban fallando la exequibilidad de las leyes, y ahora están en el ejecutivo, que contubernio. La contratitis aguda. Y a todas estas, ¿dónde estarán Bustos, Ricaurte? ¿Dónde estarán? Preguntar el CTI. Pero no, no, nada. Pero mire, mire, precisamente frente a lo que usted dice, Vicky, porque las cortes no se dejaron reformar, es que se necesita un mecanismo distinto. Y yo creo que esto está tan colapsado que si usted restringe, digamos, una constituyente al tema de justicia, al tema de la política, porque yo también creo que el tema de la política necesita una reforma absoluta. Usted puede salir con algo mucho mejor de lo que hoy hay. Es una sociedad mucho más moderna, es una sociedad que tiene posibilidad de debatir más, hay redes sociales. Yo no le tengo miedo a que eso lo decida, a que eso sea, digamos, un escenario que tenga ese origen popular. Y creo que sería interesantísimo en un debate en ese sentido qué es lo que van a proponer los partidos, para que la gente diga... ¿Y cómo elegirían esas constituyentes? No, no, por voto, por voto, a voto popular. ¿Y quiénes irían, no? No, eso es... Se retiran del Congreso para la Constitución. esos son temas que se pueden no hacer. En la Constitución del 91 que nos decían que venían grandes próceres, ¿no? Y entonces... La contó la María. Entonces, no, claro, pero además, entonces, una constituyente que fue elegida por tres millones revocó un Congreso de ocho millones y el argumento era que los tres millones de la Constituyente eran puros y los ocho millones del Congreso eran de maquinaria y resulta que en los constituyentes elegidos había expresidentes, exministros, excongresistas. Eso es un circo. ¿Les parece si oímos otro poquito de lo de Musa Besaile ayer? Bueno, para tranquilizarnos, ¿sí? Para que tome la guita. Estoy nervioso, porque yo sabía que era un personaje que se sabía mover bien. Yo fui al lanzamiento del libro y yo vi con quién estaba Rosado. En el lanzamiento del libro yo vi a quién me presentó él. Estuve en ese momento al magistrado de la Unidad Busto y me presentó a Ricardo, usted me lo presentó en ese momento. Antes de finalizar el año, nuevamente, me llama mi abogado que este señor está insistiendo en lo que quiera hablar con él, que quiera hablar contigo, que quiera hablar contigo. Moreno, nuevamente. A mi abogado y mi abogado a mí. Yo le voy a confesar que cuando ese tipo me mandaba una razón, a mí me asustaba. ¿Se temblaba? Sí, me asustaba. No me da pena decirlo en los micrófonos, me daba pavor, nervio, preocupación. O sea, me daba de todo. Me mandó un mensaje diciéndome que se tenía que... A Luis Ignacio me llama, mira, me llamó Gustavo que te tiene un mensaje delicado. Entonces yo, bueno, yo le dije, doctor Ignacio, yo estoy en el Congreso, si es muy urgente me salgo de la plenaria y camino hacia donde usted esté. Me dice, es urgente y delicado. Y me encuentro con mi abogado y me dice, te tengo una razón delicada. Viene una orden de captura contra el exsenador Julio Manzur. Y me citó en un hotel del norte de Bogotá, me citó Moreno, en el hotel Radinson. Ahí estaba ese personaje de Moreno sentado en una silla esperando. Me dijo, le voy a hacer breve. Yo no sé si usted no entiende o no escucha o se hace el bobo. Muy agresivo. A usted le he mandado mensajes. A usted se lo he dicho yo mismo. A usted se lo he dado a entender. ¿Y usted cree que yo soy un pintado en la pared o qué? Me dijo que él estaba en representación de su papá. Yo le dije, ¿Quién es su papá? Él me mencionó con los labios. Yo le pregunté, ¿Quién es tu papá? Él me lo mencionó con los labios. Él me mencionó con los labios bustos. Yo le dije, no entendí cómo. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo que no te entiendo? Entonces sacó un lapicero y escribió en un papel, no sé si una servilleta o la servilleta de la mesa y me escribió Leonidas Busto actual presidente de la Corte Suprema. Entonces yo le dije, ¿Y esa cantidad de dinero? Necesitamos que nos entregues seis mil millones de pesos en efectivo y aquí en Bogotá. Yo le dije que no tenía esa cantidad de dinero que tendrían que proceder. Le dije, lo que pasa no es mucho dinero. Eso es para mi papá, el equipo y mi persona. Si nosotros lo repartimos salimos a nada. Yo le dije, bueno, pues tendrás que proceder porque yo no tengo esa cantidad de dinero. El tipo vino y se acomodó la chaqueta. Me dijo, bueno, se lo voy a dejar en cuatro mil millones de pesos. Nuevamente me dijo, hagamos algo y voy a hablar lo último contigo. No me respondas enseguida. Lo que te voy a pedir es sin consulto. No lo he consultado ni estoy autorizado ni por mi papá ni por mi equipo. No me digas sí o no. No me respondas enseguida. Yo voy a dejar autorizado a tu abogado que está aquí para que si dices que sí, los recursos me los mandes a través de él. Y si dices que no, no hay problema. Y si dices que no, yo sé que te vas para Semana Santa, habla con tu familia y ves preparándolo que después de Semana Santa vas preso. Y me dijo, y la cifra que te voy a decir, no estoy autorizado. Me dice, necesito los dos mil millones de pesos en Bogotá. No te los acepto con ninguna persona. Me los mandas a través de tu abogado en efectivo. Ah, y entonces uno se pregunta, ¿Quién era el jefe de la bandola entonces? Sí. ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el equipo? ¿El papá? Sí. El papá es el jefe de la bandola entonces. El equipo, el equipo de trabajo. El equipo. Bueno, y Busto ya renunció. Pues que él no es magistrado, no, se retiró ya hace un año. Entonces, ¿Quién puso a Bustos? ¿Quién puso a Bustos? ¿Quién fue el jefe de Bustos? Ahí empieza, y es que... ¿Quién lo ayudó a entrar? Claro, ¿no? El que le hizo la campaña y el que lo puso fue el magistrado Ramírez. Doctora Rula, ¿a usted sí le tocó trabajar con Ricaurte? A mí me tocó trabajar con Ricaurte, él entró después que yo, y después entró... Siempre se decían muchas cosas de Ricaurte. Pero mire, Vicky, a ver, uno allá con los... Pero está aspirando a la JEP. Con los compañeros... ahora está aspirando. Está, ¿no? Uno en la sala... Bueno, pronto... No se ve sino en la sala plena, que es cada 15 días. Y en la sala plena no hay juzgamientos. En la sala plena hay más actividad administrativa, nombramientos, impedimentos del fiscal, hay también conflictos de competencia, pero no hay juzgamiento. Eso le corresponde a las salas especializadas. Y uno no se da cuenta de la sala civil que pasa... ¿El de qué sala era? Laboral. Doctor Ricaurte era la sala laboral, y el doctor Bustos... Bustos sigue la penal, ¿no? Durante el tiempo que yo estuve allí, jamás te escuché de ninguna situación comprometedora por actos de corrupción. Ni de Bustos ni de Ricaurte. Claro, claro. Ni de Bustos ni de Ricaurte. Eran hábiles... El público y el privado. ...de que si había un tema electoral, ellos querían sacar, imponer al candidato, y en fin. Eso era lo que uno veía, pero lo demás en los juzgamientos de cada sala, eso no lo percibe uno, y jamás tampoco oí nada en contra de ello. Pero Vicky, en esa última tranquilizadora grabación, hay como varias preguntas, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale la cifra de 6 mil millones? ¿Cómo se bajan de 6 mil a 2 mil? ¿De dónde sale la plata? Aquí se lo preguntamos. ¿De dónde sale la plata? Y dijo que... Dijo que todavía no se lo había contado a la corte, entonces que el martes va a contárselo a la corte y que luego nos cuenta. Ah, bueno, porque eso es muy clave. Pero aquí le preguntamos incluso por qué dicen a él. ¿A dónde fue a dar la plata? ¿Qué hicieron una vaca? Dicen en Córdoba. Lo más importante es ¿a dónde fue a dar la plata? ¿Qué hizo él con la plata? No, 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 no. La pregunta del doctor Gómez Méndez es impresionante. La campaña de Musa Bessa y le costó sobre los 4 mil 500 millones a 5 mil millones de pesos a Senado. Si uno le multiplica el sueldo de los cuatro años de senador, ese señor llega a 1 mil 300 millones de pesos. Entonces, y si además de pagar la campaña, tiene plata para pagar magistrados, para tener la vida que tiene, para financiar alcaldes, financiar a su hermano a la gobernación, ¿de dónde sale la plata? Pues de los recursos públicos, de sus cotas enfonadas, de la corporación autónoma regional. Y ahí es donde uno dice lo siguiente, si hay un individuo, cualquiera que él sea, congresista, del gobierno, gobernador, alcalde, si hay un personaje de estos corruptos, pues lo absurdo es que pueda participar de líneas de corrupción, de actos de corrupción, pero con la justicia. Es que la justicia no se puede corromper, es que ese es mi punto. La justicia tendría que contener. Pero el punto del doctor Gómez Méndez es aún mejor. O sea, ¿cómo será la cantidad de plata que roban que pueden hacer todo eso a la vez? Pero es que mire, ahora que hablan de tantas normas y cosas, perdóname la referencia personal, yo me inventé hace varios años, incluso durante el gobierno del presidente Barco, aumentamos esto, una figura que si la aplicábamos sería suficiente. Usted recuerda, Jairo Fidel, en la procuraduría la aplicamos por primera vez con el general Medina Sánchez, que es el enriquecimiento ilícito. Sí, claro. Que simplemente, señor funcionario, ¿teguís la plata? ¿Cuánto gana y cuánto gana? ¿Pero para eso que se necesita una justicia decente? ¿Sí o no? No más, no más. Eso es lo que se necesita. Tienen la UIAF y la DIANA y todo. Tienen maneras de hacer el seguimiento de bienes hoy. No es sino hacer eso. Y no solo en Colombia sino afuera. Si hacemos eso, creo que prácticamente se pone patas arriba la política. Muy rápido, que tengo un minuto. El director de la UIAF estaba investigando las cuentas de magistrados y lo metieron a la cárcel. Por eso lo metieron a la cárcel. ¿Pero se acuerda que también era que estaban chuzando la sala? No, pero no, pero estaban mirando las cuentas. Es que ese episodio es muy feo, el episodio de las chuzadas a la corte del DAO. Es que hay cosas que uno puede hacer pero de indebida forma. La orden judicial. La orden judicial. Ese episodio es indefensible. No, el manejo de los bienes de las personas es público. Y usted puede mirar quién tiene qué. A ver, oiga, ¿sabe qué? De pronto aquí hay un indicio y el indicio pasa la justicia. El hecho de petición y todo, muy en orden. Pero yo creo que en las sociedades modernas eso se debe poder hacer. Pero mire, el tema es tan crítico. Yo creo que la situación es tan de ilegitimidad tan grande que aquí necesitamos una solución rápida. ¿Cómo vamos? Vamos mal. Pues señores, se nos acabó el tiempo. Solamente les pregunto, ¿ustedes creen que Augustos y Ricaurte son inocentes? No. Muy rápido, muy rápido. Ariel, lo debe decir la justicia. ¿Y usted qué dice, Alfonso? Como yo soy abogado, contesto como Jaime. Como yo soy politólogo, digo que... ¿Hay indicios serios o no hay indicios? Que yo le preguntaba si son pruebas... Podemos saber, Saile, que con todo es un indicio serio. Es un indicio serio de que dio dos mil millones, que los entró el abogado y que el abogado dijo que eran para los maestros. Y el abogado se está convirtiendo en testigo también. Bueno, pues les agradezco. Quedamos en las mismas. No, 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 no. No quedamos en las mismas. No me alargue porque me toca despedir. Vamos bien. Vamos hasta las tres, esta es la W.